Usted no puede ser mi amante Usted no puede ser mi amigo de la gente Si está pensando dar mi abrigo ni lo intento Prefiero estar en soledad con mi conciencia Pues vale más mi libertad que su presencia Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es cruel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni a pecado un turico más Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es cruel cuando se le ha probado Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es cruel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni a pecado un turico más Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es cruel cuando se sabe amado